Ramón Tolentino se ha ido ahora en un dime y direte, bueno, un dime, un responde del prófugo, porque no imaginamos que el prófugo tenga tiempo para responder cada cosa que diga Ramón Tolentino. Ahora bien, Ramón Tolentino, con lo que dijo ayer en la plataforma de los foques, tarde en la noche, un poquito más tarde de lo acostumbrado para los foques, pero entendemos perfectamente que la situación ameritaba ese tipo de esfuerzo. Pero Ramón Tolentino confirmó lo que nosotros planteamos en el segundo corte sobre ese tema antes de ayer, en un corte que tiene por título este caso de un giro inesperado, que está aquí arriba ahora, pueden clicar ahora, en ese corte nosotros planteábamos que las investigaciones del Ministerio Público daban por resultado que el doctorcito era el santero. ¿Qué es un santero? Para quienes no lo saben, en el código de las bandas que operan en el crimen organizado, la gente que sale a la calle a atracar, a asaltar, etc., pero que se le dice crimen organizado porque tiene una metodología. Pero bueno, el santero es el individuo que una vez está en un ambiente X, se encarga de ubicar a las posibles víctimas. Y para ubicar a esa víctima ya tiene códigos de comportamiento que puede identificar al vuelo. Por ejemplo, un individuo que ande en un grupo donde hay una muchacha, es muy pero muy posible que ese individuo ande con su clavo. Por aquello de que usted difícilmente se va a exponer a pasar una vergüenza estando presente una fémina en el coro. Lo último que hará un macho masculino convencional es salir en un coro de abaratao sabiendo que hay una mujer. Porque él no quiere dejar esa impronta en ella. No importa que sea una amiga, no importa que sea una pretendiente, el tema es que es una mujer. Cuando el santero ve a un grupito de dos o tres y ve a una muchacha, ya él sabe que los dos tipos que andan con ella tienen que andar con su clavo. Ese es un código. Otro código, el siguiente. No necesariamente el que está, digamos, más cute, por así decir, o el outfit más impresionante es el que tiene el clavo. No, en un grupo hay formas para determinar cómo el que tiene la vestimenta quizás menos ese es el hombre que tiene el dinero. Si se identifica que ese es el líder de la manada, él infiere directamente que cuando se da el asalto es a ese que tienen que girarle de primero. Y así sucesivamente hay otros tantos códigos que tiene el santero para saber quién es que tiene los recursos. Eso es el santero. Entonces, nosotros planteamos en ese corte que lo que se deja entrever hasta ahora es que él es el santero. Pero Ramón Tolentino dio un paso más allá en algo que uno sospechaba, pero que yo no me atrevía a decir en su momento. A mente que también en este corte voy a plantear lo que Ramón Tolentino no dijo. O sea, el punto desde el cual Ramón Tolentino se devolvió y se frenó. Voy para allá en un momento, pero bueno. Señores, ¿qué era el cerebro? Ya Ramón Tolentino lo dejó establecido, que el doctorcito era el cerebro. ¿Y cómo usted puede oler eso al vuelo? Bueno, el elemento que está en el lugar donde se van a originar los hechos y llama a un taxista y al taxista le pide que busque a fulano. Y ya ese fulano, ustedes saben que después busco el otro, bla, 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 todo eso. Entonces, es el mismo elemento que cuando ellos salen a asaltar, se quedan en el vehículo. ¿Cuál es el código o cuál es la señal que está enviando esa persona? Bueno, la de que él es el que manda. En términos jerárquicos, es algo simple, es algo palpable. Hay tres personas y hay dos que ejecutan. El que no ejecuta o es un guanajo o es el cerebro. Pero es el cerebro porque ya sabemos que guanajo no es. Entonces, él se queda en el carro, salen los demás. El simple hecho de que los demás salgan a asaltar, los que tienen las armas de fuego y que entren y se incorporen y que se dé una discusión que yo digo que si fue real se dio porque se les reclamó a ellos dos los disparos. Y aún así no pasó nada, teniendo ellos las armas. Es evidente que el doctorcito era el cerebro de la operación. Ramón Tolentino lo confirmó ayer, perfecto. Yo no me atreví a decirlo en su momento. Yo no soy más amigo de Nastra que lo que sí es o lo que sí será Ramón Tolentino. Bueno, supongo, asumo, las pocas veces que he coincidido con Nastra hemos tenido conversaciones muy agradables porque él es una persona muy así, muy cálida, de un trato humano exquisito. Entonces, ahora voy a lo que perturba. Son dos cosas. Yo vi esa parte. Bueno, vimos acá la exposición de Tolentino, por cierto, contundente, contundente. Miren. Cuando Tolentino dice, son dos cosas, ¿eh? Cuando Tolentino dice, no te hundas con tu hijo. Yo tengo derecho a dudar, yo tengo derecho a cuestionar como ser humano, para mí. Y voy a compartir este pensamiento, obviamente privado, que tuve en el momento que escuché eso y me dije, no te hundas con tu hijo. Esa frase es muy reveladora, delicada y peligrosa. No te hundas con tu hijo. Él no dijo algo así como que suéltase un banda, ya déjalo que se joda. Disculpen la palabra. Él dijo, no te hundas con tu hijo. La razón de ser de la frase, no te hundas con tu hijo, para mí, solo son dos contextos. Número uno, que previo a Nastra hizo algo que pudiera ser comprometedor. Cuando digo previo a, me refiero al tema del escándalo. Y aquí voy a tomar un poco de café. Previo a, ¿eh? Pero también significa que después que el hecho se supo, Nastra intentó hacer algo comprometedor. ¿Y por qué yo tengo que asumir que eso es comprometedor? Porque tú, Ramón Tolentino, dijiste, no te hundas, hundas, hundas con tu hijo. No hay nada de malo en que Nastra ayuda a su hijo, con su sangre, independientemente de él. No hay nada de malo en eso. Ahora, la frase, no te hundas, hundas, hundir, solo puede tener sentido a la luz de acciones que puedan ser comprometedoras. Entonces, asumiendo yo que Ramón Tolentino es un ser racional, que lo es, pero que quizás dijo algo que no debió decir, la frase, no te hundas, por el verbo hundir, es muy delicada. Algo pasó antes de, o algo quiso pasar después de que el hecho se hizo público totalmente, que podía poner en riesgo al propio Dr. Nastra. Y por eso él dijo, no te hundas con tu hijo. Punto uno. Punto número dos. Algo que se ha estado diciendo. Investigadores que han conversado conmigo sobre este tema, me habían dicho, previo a, el comportamiento del Dr. Cito, de cara a todo esto, es el de una persona que está habituada a este tipo de situaciones. Me habían dicho a mí. Yo tampoco lo dije. Pero no lo dije por Nastra el padre. Pero ya el mismo Ramón Tolentino, en la plataforma de Alofoque Radio, dijo, levantando el celular, y no pongo el video porque el copyright de Alofoque es groseramente agresivo. Me desmonetizan el canal, pero bueno. Y dijo, lo que hay en ese celular. Cuando Ramón Tolentino dice, lo que hay en ese celular, es evidente que él no se está refiriendo al hecho puntual que ya conocemos. Se está refiriendo a un cúmulo, a un historial. Lo que hay en ese celular. Pero peor que eso, y esto fue lo que, esto fue lo que él se cayó, que estuvo a punto de decirlo, pero en la secuencia del video queda claro, aunque no lo dice, el mismo Ramón Tolentino, y esto es lo más perturbador, dejó en claro que no solo se trataba de otros hechos, sino de que el muchacho esté vinculado a hechos que han tenido como resultado lo mismo que pasó con Joshua. Cuando Ramón Tolentino estaba a punto de confirmar eso, ahí se cayó. Y él mismo se tragó la palabra. Pero con lo que dijo, confirmó que había más hechos. Y me confirmó a mí lo que investigadores que se acercaron a mí me dijeron, mira, esto es así, tan, 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 tan. Y ese muchacho, y el simple hecho de que él, de que él atinara a que, porque es otro caso, otro punto que vamos a analizar en otro capítulo, lavar el carro. Ustedes no saben la implicación que tiene eso de, lávame el carro, lávame el carro. Eso vamos a analizarlo en otro capítulo. Pero Ramón Tolentino le confirmó al doctor Nastra lo peor en un 80%. Y cuando iba a hablar de otros casos tipo Joshua, ahí se cayó. Pero con su silencio, lo que hizo fue confirmarlo. Y cuando él dice, no te hundas con tu hijo, a las claras podemos establecer que algo internamente ahí se sabe que ya sea Nastra o Alofoque o los dos, o Nastra solo, estuvieron a punto de hacer o hicieron. Porque de otra manera, la frase hundir carece totalmente de sentido. Entonces, lo peor es eso, lo que él cayó. ¿Y qué fue lo que cayó? Bueno, que el muchacho, por lo visto, ha estado involucrado en otros hechos a ese nivel, del de Jocho Fernández. Ya ha confirmado que el cerebro era él. Yo cuando vi el tema de cómo el Ministerio Público describió el asunto y cuando supe lo del rol de Santero, me dije, no, él tiene que ser el cerebro. No lo dije, lo dijo Tolentino, perfecto. Hay más cosas. ¿Usted cree que? No, no, hay más. Esta saga continúa. Por ahora, es importante saber, ya que Tolentino se devolvió y no dijo lo peor. ¿Y qué es lo peor? No que él era el cerebro de esta operación, sino que el muchacho ha estado involucrado en otras tantas. y que si salen a buscar puede que se encuentren otros hechos. Muy delicado. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Mira, hay un video que está circulando en las redes sociales después de este asunto del Dr. Nastra donde Santiago Matías les reclama la mano tan blandita que tiene el Dr. Nastra con la crianza de su hijo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy revelador. ¿Por qué? Porque nos revela aquí que el Dr. Nastra es un apoyador. Sí, se lo reclamaba. Un apoyador. Sí, yo vi el video, se lo reclamaba Santiago y también a Bill. Vi que le reclamaba que como que le pusiera al niño y lo ocupara el muchacho en actividades propias de una juventud sana porque entiendo yo que Santiago y ahí estoy de acuerdo con Santiago en ese momento cuando lo vi estuve de acuerdo y ahora lo sigo porque Santiago en su forma en su formato en su forma de comunicar lo dijo claro le dijo óyeme tú trabajas trabajamos en un mundo donde hay de todo sabe que el género urbano que la discoteca que el tal hay mucho libertinaje y ese libertinaje pulula a muchos tipos de personas personas sanas y personas no tan sanas porque por ejemplo ese es el tipo de música inclusive que consumen las personas que no están en buenos pasos claro que es atracador que es consumidores lo oyen lo dañado exactamente lo dañado lo dañado entonces entonces dice bueno tú y yo somos excepciones somos verdad que nos metimos en ese mundo vivimos dentro de ese mundo pero no somos de la parte dañada de ese mundo nos beneficiamos de ese mundo exactamente vivimos de ese mundo pero no necesitamos dañados exactamente pero no no somos parte del grupo dañado de ese mundo pero nosotros nos vimos obligados a formarnos en ese mundo es lo que yo interpreto de Santiago entonces si tú tienes la oportunidad tú ahora de darle a tu hijo la opción que tú no tuviste de exponerte a ese mundo y tú elegir lo correcto no irte por lo malo no meta a tu hijo en eso no lo meta en esa tómbola donde puede coger lo malo inclusive esa tía le dijo tráemelo para acá para ponerlo en esta video y a tuitear para que se ponga a programar y que vea películas y que le guste esto para que se ocupe y que su interés se le levante en esto de aquí del trabajo que tú no tuviste esa oportunidad yo tampoco en lugar de que se vaya para la discoteca porque imagínate el hijo del doctor Natra y me excusan que estoy que estemos analizando esto en medio de una tragedia no de la familia del doctor Natra sino de Joshua el difunto y también la parte que le toca a la familia del doctor Natra imagínate el doctor Natra trabajando como él dice que se llevaba al niño al hijo de él en una discoteca en Samaná en que va a trabajar el hijo de ella si el doctor lo que es host animador es un príncipe es el hijo del doctor una mesa VIP es el hijo del doctor cinco chamaquines enamorados es el hijo del doctor toma un bote un wiki toma una junca entonces lo que se le está creando una movie de que él está en la realeza de que tú me entiendes inclusive hay otro video que colgaron donde se ve que él dice yo entiendo los hijos de los popos y de naco que estoy viendo más o menos lo que yo lo dijo el chamaquito porque porque le hacía fiesta visía party con los amigos donde estaba todo abierto open y llamaban al papá y papá le pagaba entonces eso es lo que le criticaba Santiago al doctor y eso tiene razón no tiene razón y lo que queda evidenciado también es que había una preocupación de parte de Santiago y de los amigos del doctor de su hijo o sea ya el muchacho estaba en unos pasos que alarmaban a los propios cercanos del doctor y el mismo el mismo doctor Nastra él lo que pasa es que se le se le fue de las manos y quería devolver ¿no? como con el tiempo que se va que tú no puedes devolver en la entrevista en la entrevista te voy a dar un te voy a dar un ejemplo en la entrevista que le hace el mismo doctor Nastra a su hijo en un momento él dice y mi equipo y él le dice ¿qué equipo? son unos bandidos lo dijo muerto de risa pero lo dijo en serio ¿quién? doctor Nastra le dice a su hijo al doctorcito el coro y mi equipo dice él eso es lo que son unos bandidos entonces él empezó a decir el hijo como es que se llaman los el equipo ojo de huevo que si yo el más suave era ojo de huevo los amigos los amigos el equipo los amigos del doctorcito o el equipo que lo rodeaba que él decía uno que era su seguridad porque lo fue como tú sabes detallando el chofer esto que aquello eran un paquetón de muchachos rabia ¿tú entiendes? el doctor Nastra ¿qué hacía? eso lo estábamos hablando la misma noche que ocurrió eso que él mismo se llevaba a los tigres y al mismo hijo pasé fiesta a bebé él estando ahí para que no lo hicieran escondido para evitar malas acciones que se derivaban en malas cosas no lo hicieran no lo hicieran no lo hicieran no lo hicieran no lo hicieran